¡Suscríbete! 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 Esta es la misma El vuelco Patricio La hiera del fuego 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 Si estás en risco, voy a tomarme el sol Y no puedes dejarme, voy a tomarme el sol Y no puedes dejarme, voy a tomarme el sol Y no puedes dejarme Y no puedes dejarme, voy a tomarme el sol Y no puedes dejarme, voy a tomarme el sol Y no puedes dejarme, voy a tomarme el sol Y no puedes dejarme, voy a tomarme el sol Y no puedes dejarme, voy a tomarme el sol Y no puedes dejarme, voy a tomarme el sol Y no puedes dejarme, voy a tomarme el sol Y no puedes dejarme, voy a tomarme el sol Y no puedes dejarme, voy a tomarme el sol Y no puedes dejarme, voy a tomarme el sol ¡Esta cultura, caros, 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 caros!